Por las calles del mundo Si se cruza algún día en tu camino Pregúntale qué busca y te dirá Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito, démelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito, démelo a mí Por las noches del mundo Camina una muchacha con todos los pecados Sobre la piel, si te para y te pide Encender su cigarro Pregúntale qué busca y te dirá Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito, démelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito, démelo a mí En las plazas del mundo Toma solo un abuelo, lleva toda la vida Sobre la piel, si lo ves dando migas A las palomas, pregúntale qué busca y te dirá Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito, démelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito, démelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si le sobra un poquito, démelo a mí